Soy Rosy de la Bastida, directora general del South School desde el año pasado. Así como cada camino conduce a Roma, todas las instituciones por las que he transitado me han traído hasta aquí. Soy magíster en proyectos educativos y sociales. Tengo gran experiencia en roles y funciones en el ámbito educativo. Puedo decir con toda certeza que he invertido mi vida en ser un mejor ser humano. Me destaco por conservar amistades duraderas, amar la naturaleza, la literatura y las oportunidades de aprendizaje que brinda la tecnología. Y de vez en cuando, escribir poemas y cuentos. Estoy muy feliz de liderar esta institución hacia la consecución de su visión. Ser un referente nacional e internacional por la consolidación del desarrollo auténtico, armónico y real de su comunidad. Pero sobre todo, por vivir día a día nuestra visión. En el South School, valoramos lo que fuimos, disfrutamos lo que somos y proyectamos lo que seremos. Gracias. 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 ¡Gracias!